Preguntame si tengo protector bucal. ¿Tenés protector bucal? No. Manzana. Muy buena. Escúchame, Pablo, vení. Quiero ver qué sabés de boxeo. No, pero quiero que entrás al ring. Te presentamos y movete un poco, a ver. Pará, pará, pará. María, ¿lo presentás? No. Tiene más pinta Michael Salson. ¿Cuánto pesás? ¿Cuánto pesás? Mojado. Depende... Sacate esta mierda, sacate. No, depende si desayuno fuerte o si... No, cuánto pesás, dale. No, 70 kilos. ¿De dónde sos? De zona oeste, decime. ¿Zona oeste? Zona oeste, 70 kilos, dale, va, va. A ver, a ver. Desde zona oeste, categoría superpluma, 70 kilos. En este rincón, Pablito Papita Jiménez. No, 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 no. No se le pega para... A ver, acero. Vení, acero, vení. Dígame. Dígame. Un día, un día lo agarró Zabalete y lo recagó a trompada. De verdad, acá en el programa. ¿A qué? A Pablo, lo recagó a trompada y no te miento. Yo tengo una gana. ¿Tenés ganas vos? Sí, tengo ganas. Me fixuró una costilla. Te fixuró una costilla Zabalete, ¿verdad? Todos tienen ganas, me han levantado la mano. ¿Con protector bucal o sin protector bucal? Van ustedes. Son, son. Con protector, eh. Con protector bucal, la cero. Pues si no... Se están comiendo la manzana. Se están comiendo. Delen de comer. Yo no puedo creer que te haya elegido la mamá. Yo me quedo con esto para todo el año. Sí, sí, sí. Yo creo que se ha repitido, eh. Yo... Mari, 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 Mari. Mirá lo que le dijiste. Que escriba de vuelta. Mirá lo que le dijiste. Tenés tiempo de volver a escribir, sí. Ay, ¿dónde está? No escuché bien lo que pasó. Acá hay una chance de que yo te borre el mapa y que tienes dos solos. No sé qué pasó. Está escribiendo mi madre. A ver, espera. Está escribiendo la madre. A ver, se ha repitió. No, no, pará. Que no se arrepienta. Decide que... Se eligió como novio. ¿En serio? Dos, tres, vos. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? Mari. Gracias, yo también te quiero. Escuchá una cosa. Enseñale algo, Acero. Sabe que es indefenso. A ver, vamos, Acero. Enseñale algo. Guardia. ¿Zurdo? No. ¿Zurdo? Soy zurdo con el pie. Y derecho con la mano. ¿Cómo es? No, ya sé. La derecha atrás. Cuidado. ¿Sabes cuántas peleas tengo? Escuchame. Pégale un poquito ahí. No, no. Que sea un poquito. No, no. ¿Puedo pegarle una? Sí, pero para. Profesionalmente. Profesionalmente. Fuerza. Pasa el hombro. Pasa el hombro. Pasa el hombro. Pasa el hombro para acá. Y tira a la izquierda acá. Ah. Uno, dos, tres. No, 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 no. Se rompió. No, pero de verdad. Se rompió. No, fuera de broma. Me pego en el codo, ¿viste? Que supuestamente el que le pego en el codo le duele a él la mano, supuestamente. Te quiero mostrar algo de verdad. Le quiero decir algo a la gente. Usted lo vende en la tele, pero no te, a mí, yo no sé si estoy con tendencia que me gustan un poco los hombres, pero mira el hombro de este chabón. Me preocupa el hombro, me preocupa. Dale una más, dale una más. Ahí, directo. Y acá viene. Eso, una vez, fuerte. Con la cintura, pego. Mirá que más, Chomari. Otra, dos, chicas. Mirá como voy a defender a tu hija, mirá. Mirá. No, ya está, ya está. Es más, siéntate, siéntate. Tranquilo, chicos. Acero, te voy a sumar a un traumatólogo, ¿puede ser? Dale, claro. Por favor, quedate acá. Señores, ¿cuándo es la pelea? Que pelea, eh.